¡Messi! 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 ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Cada día que pasa, se está acercando más el sueño del barcelonismo. Y yo diría, de todos los amantes del fútbol. Y es la vuelta de Messi a su casa, el Barcelona. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Un crack del Barça, uno de los mejores amigos de Messi, acaba de soltar la bomba que va a cambiar la historia del fútbol. Palabras textuales de ese crack culé. Sé que Messi nunca estuvo feliz en el PSG y siempre echó de menos al Barcelona. Ha rechazado recientemente ofertas históricas que ningún jugador sería capaz de rechazar. Estoy seguro que pronto estará con nosotros porque es su gran sueño y el de sus hijos y familia, regresar a su casa el Barça. Ese crack es nada más y nada menos que Jordi Alba, el mejor amigo de Messi en el Barcelona, que por cierto va a rebajar su ficha a más de la mitad para que el regreso de Messi sea muy pronto realidad. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.